La lucha del mundo vamos a hacer el agua que es mi chanita, hola ¡Ale, vamos a hacer mucha chanita, chanita! ¡Sólo, chanita, chanita! ¡Sólo, chanita, chanita! ¡Sólo, chanita, chanita, chanita! ¡Sólo, chanita, chanita, chanita! ¡Sólo, chanita, 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 chan ¡Vamos! 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 Te quitarlo Yo quiero pedir el permiso rethink en una pollita Health 2 Nachtóchamente un perrito que era mudo que soñó con su silencio El chaval había bajado una tarde que había� wake yo Soy duro cero ¡Vamos! Amigo de amor, de encima hasta los tres y se lo manejo por el sol, como quiero ser. De tres sirenas vengo, de ayer estoy ubicando, agradecerle la vida, la vida que enseña tanto. Un gran día de sierra, es mi bolsa de arbolado, mi madre santo las que van con su risa de amor, soy como quiero ser. De tres sirenas vengo de todo, las luchas a los carros y se van a poner, soy como quiero ser. De tres sirenas vengo, de ayer se van a poner. De de tres sirenas vengo, de ayer se van a poner, corte de arbolado, mi madre me mando.